El 17 de mayo del 2013, mi expareja me prendió fuego. Me comió el 45% del cuerpo con quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. Sobreviví, de milagro. Estoy esperando tener un juicio justo, porque lamentablemente que me prendió fuego, trabajan en el Poder Judicial. Fue un peso pesado y le deben demasiados favores. Así que me están haciendo la vida imposible desde el Poder Judicial también. Yo soy una de las que se encadenó en el mes de marzo. En la puerta del tribunal y desde ahí se está trabajando en el protocolo de actuaciones en víctimas de violencia de género. ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con este hombre? ¿Y en qué otra oportunidad tuvo signos de violencia con vos? No era un golpeador. Su violencia era psicológica y económica. Me dejó fundida. Me enfermaba. Cada día caía más en depresión. Intenté dejarlo mil veces. Es muy difícil. Muy difícil dejarlo, porque a veces es peor cuando los dejas. Te hacen la vida más imposible. ¿Ustedes tienen hijos? No, no. No, no. Una de las cosas que él pretendió de un primer momento que me saque el útero, tenía un problema y decidió que me saque el útero y me lo saqué. Y, bueno, igualmente no podía tener hijos, pero él quería asegurarse. Y después de, bueno, sobreviví a esto y la pelea que tengo desde que lo denuncié hasta el día de hoy. Nuevamente se vuelve a tomar las calles. ¿Y qué ha cambiado desde el 3 de junio ahora? Bien, desde el 3 de junio hemos dado un salto en la visibilización de las problemáticas que vivan las mujeres, por el simple hecho de serlo, fundamentalmente, no solo la cuestión de los femicidios, que es la expresión más brutal de la violencia, sino en distintos planos. Y eso nos permitió, por ejemplo, llegar a un encuentro nacional de mujeres con 65.000 participantes, que hizo que sea en 30 años el encuentro más masivo y más federal de todos. Ahora bien, con respecto a las respuestas que venimos pidiendo por parte de los distintos niveles del Estado y la justicia, muy poco se ha avanzado en ese sentido, fundamentalmente porque también más mujeres se están animando a denunciar. Hoy se cuentan con datos de que en los últimos dos años en la ciudad se han hecho 16.000 denuncias. Sabemos que la cifra de los femicidios sigue siendo en 12, en Rosario, y una veintena en nuestra provincia, lo cual sigue siendo alarmante en el sentido de que no está habiendo respuestas concretas tanto en la prevención como en la atención y en la erradicación de la violencia.